¡Completamente yo! No puede, es sin querer que la escuche en el celular Aparte, ¿cuál es tu música? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música favorita tú? ¿Favorita? O sea, como qué rama de la música cuando tú estás sola en tu casa, ¿qué es lo que te escucha? Mira, si me puedo estuve aquí me hubiese mirado así ¡Cuidado! ¡Qué jablado! No, jablado, cuidado con lo que tú dices porque a mí me gusta para es como así, como usted dice como para ocasiones especiales yo tengo mi música particular para cada momento Un playlist para cada Claro, cuando tú entras en el lado íntimo hay una música Intimidades con el Señor me gustan mucho las canciones viejitas ¿Tú eres así old school? Sí, full, full, full me encantan los viejos Yo no tengo de qué agarrarme porque yo no... Cuando yo entré Tu viejito es Gilson No, yo creo que mi viejito viene siendo las primeras canciones de Cristín de Clario Ah, sí Que allá me tenían... Realmente no teníamos un set list que era... Yo... Cuando yo Lazy cantaba allá ya era la más Cristín de Clario En lo alto, como dijiste Ajá, no, esa fue... A mí me... Bueno, mira, me regalaron ese toca vinil un toca disco de lo viejo Porque a mí me gusta la música jazz Eso sí me gusta Y yo mandé a pedir uno vinil para ponérselo ahí porque a mí me gusta la música jazz Ah, y funciona de verdad ¿Es de verdad? Ajá, yo no sabía Eso fue un regalazo Yo tengo mucho allá en la casa ¿Tú estás relajando? Ajá ¿De qué? ¿LP? ¿Grande? Sí De relajo Sí, yo tengo mucho Vamos a parar esto a mi boca Es verdad Ah, pero si hubiese... ¿De qué tú tienes? No, de... Porque yo lo compré de decoración ¿Pero son? Pero son, sí, tiene adentro De relajo ¿Pero qué ritmo son? Te lo voy a traer Te lo voy a enseñar cuando llegue ahora ¿Qué ritmo son? No, de cualquiera Yo no me acuerdo de las carátulas No, porque ahorita hay que ver Yo no me acuerdo de las carátulas pero sí son son nerepes reales que lo compré a 25 pesos ¿Dónde? En el Conde Ahora son como a 50 pero en el Conde estaban... Cuando yo lo compré a 25 pesos No, porque yo vi una tienda que yo me metí aquí el nombre se me olvidó Pero decían 14 dólares 25 dólares Sí No, a 25 pesos o a 50 como mucho Lo compré yo hace como 2 o 3 años Lo que pasa que hubo un tiempo que ellos estaban obviamente tan descontinuados pero hubo un tiempo que la gente lo cogía para decoración y el que lo tenía obviamente los que no son de altitas reconocidos y cosas así lo daban barato pero ahora hay una ola de la gente como entrando en esa onda nueva y como que como la gente lo anda buscando y todo lo que andan buscando sube de precio comienza a subir Pero ahora mismo puede ser que este es más caro pero cuando yo lo compré estaban como a 50 25 pesos yo compré mucho para un espacio que yo tengo para que se vea ¿Cuándo tú compras? Solamente yo tengo como ahí tiene que haber como 20 o 10 por ahí porque te van a faltar dos o tres más yo se lo traigo yo se lo traigo vamos a probarlo ahorita no sé no que no sea una canción de esa vieja tienen que ser sí sí son muy clásicos viejas tienen que ser clásicos son muy muy clásicos porque hay algunos que son como recientes que lo pusieron en ese si eso es lo que están haciendo ahora yo he visto como artistas que tienen discos nuevos pero lo ponen en ese formato también y la gente se lo compra eso es como más para guardarlo para tenerlo de eso mismo es como vintage flow vintage de colección yo quiero poner arriba y voy a poner quiero conseguir rojo o sea que se vean así voy a ponerlo ahí arriba lo voy a ayudar con eso eso aportando al podcast sí está muy chulo a mí me gusta mucho todo a mí me gusta mucho lo vintage sí todo todo lo que tengan que yo no sé si es que yo vivo como en el pasado pero o estoy vieja estoy doña pero me gusta mucho lo antiguo por eso que cuando yo tengo intimidad con el señor te va con la cosa me gusta como que me pero a quiénes te escuchas rabito no no Gilson de cuando comenzó Marco Barriento Marco Barriento Alejandro del Bosque ay yo quiero ser un adorador ese yo le he escuchado así así yo nunca yo nunca he escuchado esa canción yo le he escuchado así como tú la cantas yo como que la he escuchado pero no esos son clásicos lindísimos lindos lo que pasa es que yo cuando entré a la iglesia a mí a mí desde chiquito nunca me gustó la música suave o sea a mí no me gustaba a mí nunca me gustó la música romántica en ese tiempo de Luis Fonsi y todo ese grupo como que se llamaba la otra sin bandera todo ese grupo yo nunca mi hermano era loco con eso yo no lo soportaba entonces cuando no cuando yo entré a la iglesia yo tenía un choque al principio yo decía que ese tipo de música no me gusta y yo tengo que adorar con eso yo tengo que en el momento de servicio tengo que conectar esa es la adoración yo tengo que conectar con esa música que ellos decían bueno buena suerte voy forzado vas forzado tú porque realmente se ve lo que va eso era lo como sí normalmente los segmentos de música esa es la música que normalmente va dirigida la dos rápida y la lenta la dos rápida ¿de dónde tú crees que salió eso? no sé ese formato en particular no sé quién se inventó quién se inventó ese set list de que tienen que ser doy una doy una yo no sé yo solo sé que yo desde que tengo uso de razón que yo adoro son doy una y cuidado si doy dos muy pocas veces doy dos bueno uno dice doy una pero hay iglesias que yo he ido que son seis y siete y son como tres y cuatro y realmente en la casa de nosotros doy una fue en este tiempo pero antes sí hacíamos cuatro y cinco eran maratones yo llegué cuando yo creo que estaban cuatro máximo creo creo que cuatro máximo no recuerdo bien pero yo sé que eran como cuatro nosotros hacíamos cuatro y sí porque eso hace ya once once años hace eso de once años para acá siempre siempre hacemos doy una para organizarnos mejor porque estábamos topatando mucho tiempo pero es que nosotros iniciábamos y y hasta que la gloria no caía nosotros nos bajábamos de él ese 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 vocabulario de porque imagínate tú es como que tú le estás dando ahí le estás dando pero si tú no sientes tú le vas a dar hasta que hasta que baje yo no sé yo yo no sé pero pero o sea sí sí no es que hasta que baje digo yo porque estamos sintiendo la presencia de Dios desde que comenzamos a adorar y eso pero no sé si esperar tal vez una manifestación normal de la que la gente suele entender que es la manifestación de Dios como como el terremoto la gente cayendo la gente hablando lengua cayendo saliendo corriendo ese como hace como el el destino final es como que si vemos eso exacto si eso no pasa la presencia no estuvo no estuvo si eso no pasa no se adoró bien eso es tan eso es tan eso es tan eso es muy equivocado sí eso hace mucho ruido es una es una mentalidad muy equivocada que hemos aprendido realmente con el tiempo lo hacemos pero nosotros estamos muy conscientes de que eso no es lo que es ok ahí que voy que yo siempre he tenido esta cuestión esta yo soy freco en el sentido de que yo no tengo problema de decir lo que yo pienso yo sé pero eso es lo que a mí me causa a veces como más no tristeza puede ser pero cuando la gente sabe la gente sabe pero no deja de enseñarlo porque si lo deja de enseñar a lo mejor es como cuesta más yo decirte no mira realmente eso lo hacemos porque ya la gente está muy acostumbrada yo prefiero vamos a seguir siendo lo normal hay que seguir haciéndolo para que la gente se sienta cómoda o para que la gente qué sé yo es mejor seguir haciéndolo tal vez como que sentarse explicarle y decirle mire eso no es así que aprendan ellos en el camino pero realmente no si uno tiene el momento de hacerlo por lo menos en mi caso cada vez que tengo la oportunidad si tengo la oportunidad de hacerlo yo lo hago le explico le digo uno lo hace pero ese no es o sea no es que porque Dios no se movió yo tuve que aprenderlo a la mala tuve que aprenderlo por lo menos en mi caso si me lo enseñaron pero yo tuve que aprenderlo yo tuve que tener la experiencia de que había días que si no si Dios no se movía en el terremoto como nosotros esperamos que se moviera en el terremoto no era porque o no era porque yo no adoré bien o no era porque la presencia no estaba entonces yo bajaba frustrada particularmente los jóvenes que siempre ahí fue que comencé los jóvenes siempre yo bajaba llorando y dice no que Dios no se movió que Dios no hizo esto que Dios hizo lo otro y después venía como alguien me decía mire hubo una palabra que tu dijiste que me ministró mucho entonces así yo aprendí que no siempre Dios se va a mover en el terremoto o no siempre lo que va a ministrar ese terremoto porque muchas veces en el terremoto uno se emociona hay una mezcla de emoción y a veces no hay transformación sino emoción y tu ves la gente que cae que hace pero no hay una verdadera transformación porque hay una adrenalina del momento que te hace hacer ciertas cosas saltar brincar tal vez hasta llorar pero no hay una verdadera transformación en tu interior entonces a mí realmente si yo soy una persona yo soy guerrera a mí a mí me gusta el terremoto yo lo sé pero pero yo soy guerrera yo lo que pasa es yo siempre trato de enseñarle no no tal vez diciéndole sino haciéndolo si 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 me toca yo yo como como artista ya fuera de la iglesia yo no hago uno y uno a veces hay canciones yo a mí no me gusta las canciones rápidas dirigirla no tengo como esa gracia de dirigir no no tengo como esa gracia de dirigir canciones rápidas y no me gusta y yo trato siempre de de hacer que ellos adoren primero antes de decirle lléname que fue mi canción por la que yo comencé de que ellos adoren de que la llenura se produce por la por la adoración si tú no adoras tú no vas a recibir la llenura y trato de explicarle y decirle eso porque nosotros que recibimos con esa mentalidad de que de que dame 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 y no queremos adorar y eso al principio me frustró mucho pero ya después lo aprendí a la mala lo aprendí pero ya después si si yo no veía como que se movía como yo quería que se movía o como está acostumbrado como estamos acostumbrados no ya yo yo después con el tiempo fui aprendiendo que aunque no hubiera un terremoto Dios se puede mover en el silvopacible que que es bíblico pero uno como que a veces como que se tulva también el hubo una persona que decía que el mejor lugar para que un adorador o sea un cantante yo trato de cambiar la palabra porque adoradores somos todos pero un cantante donde mejor se puede formar es si lo ponen a cantar a los niños porque ahí tú no tienes una expectativa ni el niño viene con un chip de que esto es lo que yo hago cuando yo estoy aquí de ah ya llegó el momento vamos gente vamos como que eso no no es como algo genuino tú tienes que ser totalmente genuino el niño es muy muy natural te imaginas estoy diciendo a los niños vamos suba la mano vamos vamos y los muchachitos como que pero no me vas a mirar que lo que ella dice que lo que ella está diciendo como que que sacuda que sacuda que porque el vocabulario no funcionaría en ese sentido porque eso también a nosotros por lo que los jóvenes ya lo aprendí hace mucho y es cuando tú miras un pueblo trescientos cuatrocientos quinientos cien cincuenta jóvenes pero tú puedes ver que la masa se lo une que están ahí son nuevos creyentes tú sabes muy bien que la conexión que se espera o la que uno está acostumbrado en cuanto a la adoración en el segmento de la música ellos no lo van a reflejar de esa misma manera porque ellos no están acostumbrados ellos son nuevos ellos no saben lo que tienen que hacer entonces ahí el cantante el adorador tiene como más tiene que trabajar más en entender de que esto no es fuego chip y candela tú tienes que tratar de dirigir que ellos entiendan lo que es pero no te esperando de que ellos te hagan el coso que te hagan en otro lado porque ellos no entienden hay cosas que realmente con la experiencia que aunque a mí me lo dijeron que o sea hay veces que que si uno lo aprende porque lo lee y todo eso pero hay cosas que hay que aprenderla ahí en el momento tú vas viendo y tú vas teniendo experiencia y tú dices yo veo como que le estoy diciendo algo le estoy diciendo algo pero ellos como que no le llegan pero ya cuando tú lo haces tú tú lo haces tú lo vives tú es como usted dice en estos días yo estaba ministrándole a jóvenes y yo soy joven y me invitan a muchas actividades juveniles pero eran como jóvenes adolescentes y yo y yo le decía a ella ella siempre me invita es una amiga y yo le digo pero es que yo 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 quiero ayudarte pero no es que yo no sea ministra joven y adolescente pero no es no es mi público y y el y el joven adolescente tiene como otro lenguaje necesita otro lenguaje que yo puedo ministrarle yo puedo decirle algo pero yo yo no es mi no es mi vocabulario ni siquiera en mis canciones porque mis canciones son más de jóvenes adultos o mujeres sobre todo las mujeres y mujeres y a lo mejor también adultas mujeres adultas entonces yo le digo a ella mira cuando tú vas a hacer otra actividad yo te voy a apoyar pero trata de imitar a una persona que tenga el mismo lenguaje que los jóvenes y más cuando son jóvenes nuevos porque yo le puedo decir yo lo voy a ministrar pero ellos no se van a identificar conmigo si y yo creo que esa es una de las partes más importantes de nosotros estamos para conectar con la gente dependientemente lo que tú hagas bueno tú canta nítido tú predica nítido tú enseña pero tu vocabulario y tu formato tiene que tratar de conectar con el público no tú sentiste que tú estás rompiendo claro yo le decía en este lugar es rompimiento o sea ellos ni saben que es lo que yo le estoy diciendo un joven adolescente no sabe lo que yo le estoy diciendo de que tienen que romper de que de que tienen que arrebatar de que no ellos lo que ellos necesitan ahora mismo es que se yo un Cristo le ama o un yo siempre le digo esta es la mejor decisión porque yo me convertí a los 15 años y es una edad difícil para convertirse es difícil porque si porque ahí es donde tú estás tratando de encontrar contigo misma yo no sabía ni quien yo era y yo me metí a la iglesia porque me invitaron había una actividad de Jerusalén Unido y a mí me gusta la música como a mí me gusta la música yo fui pero es muy difícil y yo era la única cristiana yo no tenía quien me dijera sí mi familia es católica full y yo no tenía quien me dijera las cosas yo todo lo aprendí por mí misma y las personas que me invitaron a la iglesia que siempre me subían pero es muy difícil convertirse en la adolescencia porque las hormonas tú sabes el brillo adolescente no es fácil sí por eso siempre será un reto trabajar con jóvenes y adolescentes y más ahora en este tiempo por el bombardeo y por el estilo por el todo hay tantas cosas y tú tienes que estar muy muy bien como en en sintonía con la realidad de ellos para tú poder conectar con ellos por eso a muchos padres se les hace difícil criar adolescentes porque a nosotros a mí me va a tocar a ti te va a tocar porque ya tus niñas hay una que está más grandecita pero te va a tocar pero a nosotros no nos enseñaron si tú no agarraste todas las herramientas ahora y irte delante del tiempo porque de aquí a 10 años la tecnología el mundo va a estar si estamos aquí todavía va a estar mucho más avanzado entonces uno tiene como que ir recolectando manera y como no hacernos lo loco y yo veo muchos padres que se están haciendo como lo loco y están dejando que los niños los adolescentes se críen solos no les revisan el celular no les revisan que tienen déjalo ser si mira yo contaba de viaje recientemente y yo agarré a mis dos sobrinas porque yo veo que una de ellas un poquito más encerrada que la otra la otra por ejemplo tiene sueños bueno ella fue la que me ella fue mi barbera ella le gusta los deportes pero pasa mucho tiempo en la casa cuando yo le chequeo el celular me di cuenta las dos tenían un promedio de 16 horas de pantalla total pero solamente en tiktok una tenía era como 6 horas diarias eso es mucho verdad y entonces al mes era la semana perdón era mucha hora 34 horas a la semana y si eso es demasiado entonces ella intentando que lo primero justificase y decía que no porque ahí es que yo me informo que si yo que por ejemplo yo sé lo que está pasando en la guerra y yo tú estás viendo los videos tú sabes lo que te están diciendo tú estás viendo los videos pero yo le dije tú sabes por qué el conflicto no tú sabes por qué está pasando tal cosa no tú no sabes de eso tú estás consumiendo lo que te tiran entonces ella que casi nunca es la realidad no porque hay muchas páginas entonces esos adolescentes necesitan atención y hay muchos padres que se están haciendo yo sé yo no estoy diciendo que es fácil pero si tú lo intentas por lo menos tú vas a avanzar más o sea yo vi tu padre no mira yo te hago un teléfono por comunicación pero yo tengo el control parental tú no puedes acceder a tal hora el teléfono se va a apagar y dígiste esto déjame ver la tarea déjame ver el trabajo déjame ver como tú piensas tú sabes leer ven tienes que leerme un libro mensual se busca la manera de que tu hijo salga del mundo en que le rodea que es muy tóxico muy tóxico este tiempo es muy difícil yo como como jóvenes yo siempre se lo decía yo le decía yo me convertí a los 15 años y es muy difícil cuando tú no tienes quien te diga las cosas cuando tú llegas a casa y no tienes quien te motive tú tienes que salir a buscar la motivación y no de donde tú las quieres porque a veces tú quieres que tu familia te apogue y te diga las cosas pero es difícil yo le decía yo los felicito que ustedes tengan aquí porque realmente es el mejor lugar que ustedes pueden tener para ir para llenar el vacío para para tú divertirte tú no necesitas nada del mundo aquí tú lo tienes todo en la presencia de Dios tú lo tienes todo tratando de llegarle a su mente y llegarle la forma una forma clara y llana que ellos puedan entender y eso eso le estaba explicando a la amiga mía pero no no porque no les administrar a los jóvenes sino porque hay un lenguaje que si un lenguaje que es diferente y a veces tú no puedes tener miedo de hablar cosas que se ven muy muy del día a día yo creo que así era que Jesús conectaba con la gente del día a día yo me sorprendí estaba en el gimnasio como yo estaba de viaje yo me reintegré en el gimnasio ahora y un joven que yo siempre lo veo ahí él siempre me ve ahí pero como todo tú no sabes lo que nadie todo el mundo está entrenando en lo suyo y nada y yo estaba ahí dando tranquilo y él me topa hey hermano mío mira me topé con tu Instagram y yo vi un video wow excelente pero él sigue hablando y él me está yo wow yo tenía los difes que a veces tú estás contestando porque tú no estás escuchando todavía pero después yo me quito entonces hablamos y él me dice mira sí y me mencionó el video pero lo que él me dice yo quisiera de que invítame verdad él me dice y él me dijo porque tú estás hablando de un mensaje porque yo veo que no solamente lo espiritual tú también quieres que la gente como que que viva bien y que trate de hacer lo correcto y esa es la idea hay una forma de conectar con la gente porque hay gente que tiene ya una barrera con todo lo que es religioso ya tiene una barrera ahora como tú puedes conectar un punto a otro al final vamos a llegar al mismo lado vamos a llegar a Jesús igualito eso y la idea es llegar a Jesús pero cada persona está batallando con algo diferente en la vida y tú no puedes solamente hablar una sola cosa la gente siempre cree que le van a decir lo mismo lo mismo y como que se sorprendería si tú le dices no tienes que cuidarse tienes que aginar tienes que comenzar como yo pues yo pensaba que no era gloria 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 ahora 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 y es como no hay más de nosotros que nos hace cristiano es nuestra identidad en Cristo lo que nosotros creemos que tú no tienes que creer lo que yo creo al primer día eso es lo que yo creo ahora aparte de lo que yo creo hay muchas cosas que tú y yo podemos estar de acuerdo y muchas cosas que te pueden ayudar a ti simplemente tomando buenas decisiones en ser direccionada en una cosa específica tener una relación con Dios total o sea cuando tú tienes una relación con Dios particularmente uno que yo no quiero que después me lo interpreta lo que estoy diciendo no explícate tú tienes lo lindo es que tú no estás en el tiempo tú puedes decirlo no y construyendo es que después tú sabes después la gente cree y saca de contexto lo que estamos hablando pero a veces o sea yo sé que a veces la gente cree como que todo ora 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 ayuna 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 pero llega un momento en que por lo menos en mi caso yo oraba oraba tanto y ayunaba tanto que yo creía que todo era eso y que yo no me gloriaba de que de mi talento de que yo canto bien o que yo o que Dios me usa yo me gloriaba porque yo oraba y yo decía Dios me usa porque yo oro es que eso Dios me usa porque yo ayuno mucho ese es el chip yo soy buena ese es el chip entonces entonces cuando nos trieguemos a ese punto de que Dios me usa porque porque yo oro o sea ese no es el sentido de de tener de tener una vida en comunión con Dios porque tú lo estás haciendo por un por un beneficio tú no lo estás haciendo porque tú quieres tener una relación con Dios entonces cuando tú tienes ese nivel de que de que de 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 gloría como yo dije en estos días te te presume de la santidad o sea hay veces hay gente que uno está presumiendo tanto de una santidad que que no vive entonces cuando tú estás con esa presunción de que tú eres santo y que tú ayunas entonces te dan tu cogotazo sí es que nosotros tenemos y es que no se trata de eso no se la gracia por algo está y nos y se nos está escrito en diferente manera para que tú lo entiendas no es que no no es que está mal no Jesús está muy bien lo que pasa es que nosotros a veces tendemos a agarrar un versículo y como queremos hacer una doctrina muy exigente de un solo versículo es como sí pero Jesús dijo que que hay demonios que no sí estamos de acuerdo pero tu vida entera tú la vas a basar en eso no tú no puedes tú tienes que seguir viviendo eso es parte de tu vida eso es algo algo que tú lo haces y tú no lo haces para conseguir algo exacto eso es lo que voy a decir o sea hay géneros que salen con ayuno y oración pero no es que cada no es que yo voy ah voy a sacar un demonio voy a ayunar y voy a orar no es que tu vida debe de sea yo voy a ayunar y voy a orar porque yo amo a Dios yo voy a orar y voy a ayunar porque yo quiero tener una relación con Dios no porque porque yo tengo que ir a un lugar y los demonios tienen que salir porque porque muchas veces cuando cuando tú no puedes ayunar y orar tú vas a ir a una actividad y los demonios van a salir pero no porque ese día tú ayunas y orarte yo trato de dejar el resultado a Dios porque a veces tú hasta cuando tú vas a predicar la gente entiende a veces que no si el mensaje fue ese si fue un momento muy bonito ay no eso fue a lo mejor que él estaba no yo estaba jugando Nintendo yo estaba orando yo estaba eso tiene que tener 40 días 40 noches no a veces cuando menos tú entiendes porque uno como ser humano se puede sentir como lejos de Dios en un momento a lo mejor tú sientes que tú mismo sabes wow pero yo tengo mucho que no hablo con Dios y ya mira me he dejado de estar sirviéndole a Dios que me olvidaré hablar con él como cuando en el trabajo que tú no veas al jefe ni de relajo tú estás trabajando pero tú estás ahí tú nunca saludas ni le has tocado la puerta al jefe estamos aquí él sabe que yo estoy aquí y tú sientes que tú como que me siento como lejos pero eso no eso no va a determinar ahora en ti sí va a determinar algo cuando tú sabes pero es eso que tú puedes identificar cuando tú sabes que tú no estás ni hablando porque tú tienes que hablar con tu Dios tú tienes que hablar con tu papá independientemente de lo que tú vayas a hacer sí es que eso no depende de eso ahora si tú vas a tu resultado en eso bueno pues entonces cada vez que te envíes no no tienes que darme par de días yo tengo que entonces hay una frase que siempre me gusta que es yo siempre estoy preparado para no tener que prepararme si tú te mantienes conectado tú te mantienes obviamente no es que todo no es que perfecto pero nada es perfecto pero tú sabes tú tienes que tener tu rutina de tú estar en intimidad con Dios como tú la tienes en otra área con tu familia tú sabes que si tú descuidas la intimidad con tu familia todo se va descuídala descuídala con tu pareja con tu pareja si tú descuidas la relación la intimidad con tu pareja se va y tú te vas desconectando poco a poco pero cuando tú tienes una relación fortalecida que tú sabes que si un día no pasó esto todo está bien no pasa nada pero ya tú tienes una relación muy fortalecida una relación madura con tu pareja que ya él sabe que el día que tú no quisiste o el día que no no tuviste dispuesta a hacer algo ya sabes vamos a dejarla tranquila porque yo sé que pasa yo te digo Dios hasta en el silencio Dios sabe cuando hay un silencio y Dios conoce y reconoce tu silencio muchas veces que tú tal vez no tienes deseo de hacerlo tal vez no tienes ganas pero Dios sabe y conoce tu corazón yo no veo a un Dios que me está mirando como como a ver huye huye no estoy viendo y así tú quieres así ella quiere que yo no porque ella ya tú tienes una relación madura con el señor que él sabe que si un día tú contra yo digo mucho contra el señor perdón si algo estos son de los famosos de los famosos reemplazos yo tiro una risa porque espero que eso no sea una mala palabra no no porque yo lo que pasa yo recuerdo hace mucho hace mucho yo ni cristiano era que mi mamá a veces que uno antes mencionaba mucho el diablo y diablo diablo y me decían corre muchacho que tanto que tú me hiciste ese pájaro que te ha hecho ese pájaro y a veces por temporada uno como que se iba en una entonces tú sabes que el intercambio del diablo es diache pero era que tú no quieres decir eso y dijiste el otro diantre porque tú quieres sacarlo como sea tú quieres sacar el si pero mi diantre no es de diablo no porque la gente de desahogo bueno hay una hay una serie en Netflix que se llama el inicio de las malas palabras o sea de donde vinieron las malas palabras y habían algunas que o sea de donde vinieron creo que la convencé a veces que no vinieron de lo que uno piensa es totalmente distinto pero algo que me gustó fue que ellos utilizaron como la tolerancia al dolor de una persona que se quedaba callada aguantando el mismo dolor a una que soltaba algo algo no tiene que ser nada malo eso pero cuando yo lo calculaban tenían todo el sistema y todo y el que decía se liberaba como que no le dolía igual que el que se queda callado porque si hay hay algo que tú hay un desahogo ahora qué palabra tú usas ya eso va a depender pero las malas palabras como tal la palabra escuchara aquí en otro país significa algo malo entonces es tu cultura que a lo mejor algo específico la afecta hay palabras que tú sabes que son sumamente marcadas y que tienen un significado y tú lo sabes en tu cultura es obvio pero hay otras que son como del día a día de cada quien que no necesariamente tiene que ser una palabra muy mala tú eras antes de tu dulce cristiana tú eras mala palabra tú eras esa pregunta tan rara tú eras tú eras tú eras tú eras tú eras tú eras católica y que te equivocas eso con mala palabra no que yo no decía mucha mala palabra lo católico no decíamos mucha mala palabra pero pero sí yo decía algunas cositas pero no de que pero no de que esas feas feas no hay no hay hay en las que son feas feas pero no 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 sí decía pero no las feas feas a mí a mí a mí a mí a mí a mí me faltaron tripa para reírme porque él me estaba tratando de explicar era una mala palabra fea pero él estaba tratando de explicarme qué fue lo que dijeron sin decirme la mala palabra entonces no yo lo que me echa a reír y yo te lo voy a decir tú te vas a confundir yo no voy a decir el significado pero él dice que Marta Morena grande yo sí sé yo decía qué es lo que estás diciendo ahora le decimos un mini mensaje gratis ahora le decimos así está muy creativo está fuerte ese es muy fuerte yo era yo era mala palabroso por temporada yo trabajé es un mala palabroso por temporada te voy a explicar yo trabajé en un yo yo lo he dicho varias veces ya la gente va a cansar yo estaba yo fui a Virginia y yo trabajaba removiendo carpetas eso es alfombra ¿verdad? de un centro entonces éramos ocho estábamos así lejos de la casa y uno iba a trabajar de noche y nada más estábamos nosotros teníamos unos walkie talkie entonces entre nosotros surge una mala palabra ¿verdad? y todo el mundo por ahí claro tal cosa y como que se convirtió como en la palabra y cada vez que uno se llamaba era lo que salía oye nosotros decíamos eso pero era una cosa exagerada y era como que mira este tú lo que y siempre lo definía y era por ese tiempo si estaba en otro entorno donde se decía una palabra mucho se te pega la palabra es como el típico dominicano que viaja a Puerto Rico y viene y viene con el acento boricua y brutal brutal una cosa entonces tú como donde tú estás tú como que si te descuida comienza adaptarte como al lenguaje y eso es lo que me pasaba pero con la mala palabra dependiendo del entorno si era yo me iba en una también tú te quedabas con tu palabra me quedaba con palabra fea pero de chiquito yo recuerdo la primera vez que yo dije una mala palabra delante de mi papá fue cuando los yankees perdieron de los diamondbacks eso fue te dieron duro no no yo dije fue un San Antonio pero fue como 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 rápido y preciso verdad y yo lo dije y miré para el lado así que mi papá estaba ahí no lo escuché lo que me puso la mano dije tiene que aprender a perder mi hijo gracias a Dios pero yo me yo me asusté porque yo lo dije pero fue que me salió porque yo hasta la jugada me acuerdo el tipo dio una línea por arriba de segunda 2000 no es tan lejos bueno de 23 si 23 dimos a tu hija con 23 exacto ahí tu te das cuenta no me lo acuerdo pero no tan lejos pero si yo no me acuerdo yo no me acuerdo haber dicho palabrota delante de mi familia no no porque a veces uno es dos cuando uno está adolescente uno como es a veces somos dos gente en una o tres gente en una como así que donde con tus amigos tú eres de una manera y en tu casa tú eres la santica en la casa pero quien Yamilka Yamilka usted no la conoce no en mi casa en mi casa yo soy yo siempre fui tranquila realmente en la con la en la escuela en el liceo yo fui tranquila pero pero no era tan tranquila como en la casa tu peleabas no ay no yo era tan cobarde a mi me juchaba me dale pero dile pero dile y yo no lloré ay no yo soy pendejísima no te hicieron el famoso de que esta es tu mamá terrible nosotros estábamos silla en mesa y la compañera mía está aquí al frente y ella me empujaba y la silla para que ay concha para que para que yo chocara con la de atrás y yo no me empujaba y yo para que yo chocara y que pasa y éramos las buenas de la escuela gracias a Dios que eran las buenas éramos el grupo pero pero éramos eran y yo estoy ahí y éramos un poco mal la osita yo tengo muy buena memoria de mucho lío que yo tuve yo no era lioso pero yo hubo un tiempo que yo me ponía la capa cuando yo estaba en Estados Unidos yo me fui de Maryland yo era el único dominicano ahí me decían de black mexican el mexicano negro porque ellos yo era el único dominicano yo era moreno yo venía de Nueva York yo me vestía más moreno pero ya hablaba español el brillete donde lo sacaron que liga es porque yo estaba acostumbrado a los mexicanos chiquitos de peruanos de Centroamérica y ellos hablan de español hablan de español pero me ven a mí yo parecía golear en la mayoría de los casos entonces yo se iba no estoy entendiendo entonces a ellos les gustaba como ponerse de freco porque yo tuve que coger una clase que era para neutralizar el el acento ajá sí y eseo se llama y sol verdad que prácticamente a los que no manejan bien el inglés lo ponen en esos cursos primero entonces cuando yo llegué yo estaba en esos cursos porque yo no yo no sabía yo lo que deseabía era lo que como como le dije a un amigo mío que estaba aquí el verbo to be del libro hello hello ajá entonces ellos les gustaba mucho hacerle como bullying en ese tiempo no se definía así pero pasaban por ese pasillo porque estábamos todos en un solo pasillo y como que embromaban mucho y yo me no lo como lo es personal entonces ya yo tenía lío que eso no tiene madre y aquí también yo llegué a pelear varias veces pero eran eran peleas yo no la andaba buscando yo no era de que lioso pero no yo no le corría un pleito ese era mi lema yo no le corro a nadie un pleito yo sí a mí no me gusta pelear yo soy muy cobarde muy cobarde yo lo que no era muy a mí no me gustaba estudiar no me agarré mira señores yo prefiero pelear no se no se confunda yo soy muy inteligente realmente para no o sea no de que inteligente en el sentido de que no soy bruta para no justamente estudiar porque mira para yo pasar esa prueba nacional ay mi madre todos los años yo me quedaba tú te fuiste a como extraordinario siempre con matemática física y toda esa cosa yo me iba porque no no me gustaba pero por qué por qué tú me sentía no yo me ponía nerviosa porque no sé de número no me gusta hay la matemática yo era muy buena en idioma y toda esa cosa pero yo era muy hará ganas para estudiar a mí me gusta aprender pero no me gusta estudiar ok tal vez no tiene sentido pero no tiene yo soy así a mí no me gusta el sistema universitario no me gusta yo leo mucho siempre agradezco que yo como que no sé de dónde lo saqué pero me gusta leer mucho eso es bueno eso te abre la mente yo tengo muchos libros y yo eso es bueno cuando estaba en el liceo vi muchos libros muchos libros buenos muchos libros no cristianos cuando me convertí empecé a leer muchos libros también cristianos pero hay muchos libros buenos cristianos pero me gusta mucho la literatura no que de todo se aprende tú no puedes solamente aprender en un solo lado entonces cuando yo digo que no me gusta el sistema universitario la estructura yo aprendo rápido y más ahora yo sé de muchas cosas pero es porque yo me he puesto a buscar y le he aprendido ajá eso yo soy muy así de buscar de leer de leer artículos esas cosas pero si que tú ponerme que yo escribí y hacer un no sé yo eso me pone nervioso si todavía todavía bueno ahora uno escribe más feo porque uno no practica la escritora todavía escribo feísimo que a veces yo no le entiendo y y hago y escribo diferente en cada cosa yo escribo diferente es como que tú estás tratando de coger pulso y vas mejorando tú ves mi agenda de apuntes que yo tengo que tengo mucha libreta ahí todos los años compro una y yo la veo y yo dije pero esto lo escribió otra gente de verdad esto fui yo yo no entiendo lo que decía hay diferente diferente porque que yo escribo diferente pero tú escribes en corrido porque a nosotros yo escribo corrido aquí cuando yo estudiaba aquí todo en corrido la mayoría de las veces pero cuando yo llegué a Estados Unidos allá no se escriben en corrido en molde y todo lo que es llenar un documento tiene en molde porque así tú puedes identificar cada letra y no cometer errores porque hay cosas que tú no sabes qué decir una F entonces yo se me olvidó escribir ahí en molde era una chulería yo lo que al principio era tratar de poner una letra al lado de la otra yo terminaba exacto la separaba a mí yo trabajaba en un colegio bilingüe y me estaban me estaban enseñando a escribir a escribir en molde y es muy chulo es muy chulo me gusta más y después ya aprendí a coger el paso alguna palabra yo la sé escribir así pero yo escribo horrendo y no sé ni yo misma entiendo a veces cuando voy a escribir a veces yo tengo que predicar y ya tú sabes y tú no lo has porque obviamente yo te dediqué yo te dediqué leyendo a ver para para tus notas tú las tienes mis notas y yo estoy predicando yo déjame ver qué fue lo que escribí y yo señor revela porque mira no entiendo nada de lo que pero por qué tú no lo haces digital no yo a veces lo tengo en el teléfono pero no tengo ipad ni nada de eso no en el teléfono en el teléfono sí pero no no me gusta predicar y que con el teléfono a mí es muy chiquito también también no tú tendría que en el tiempo no a veces no leo ya no leo yo le doy para ya el señor que haga lo que tenga que hacer pero sí porque tú has predicado pero tú no tú te has sentado a preparar un mensaje sí y te gusta sí predicar no eso te iba a decir porque yo recuerdo tú te acuerdas de que bueno predicar en altar porque se predicara en el sistema de iglesia tú dices porque predicar predica o sea nosotros predicamos a cada rato pero en el sistema de un bosque de sacar un mensaje y todo eso eso no eso no me gusta o sea no es que no me gusta es que no soy buena en eso no sé yo puedo tú sientes que estás haciendo un trabajo así del colegio no 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 sino que no no sé no tengo como esa gracia yo no tengo como esa gracia de ellos hay cosas que el señor me revela que yo leo y me salió eso de eso mira de la biblia que uno entiende cosas y uno va añadiendo y añadiendo y dice ah mira eso puede ser un buen mensaje para predicarlo en la iglesia para predicarlo en cualquier otro en el altar cuando uno está ministrando el señor hay cosas que están en naturaleza pero hay cosas que Dios te pasa pero ya tú tienes que tener una base de lo que se está pasando porque no te no te va a dar una cosa que tú nunca la leíste en la biblia no nunca nunca trato siempre de leer y y tengo anotación y todo eso pero de sentarme de que como los predicadores eso yo digo ay no es un proceso tiene que ser así con la música tú tienes tú escribes tú escribes tú has escrito muchas de tus canciones no yo nunca de mis canciones nunca he cantado pero tú no has escrito una canción tú sí no sí claro pero no no han salido en el álbum no no me gustan ¿por qué? porque yo le yo grabo y digo ay no está feo eso no me gusta aunque a otra gente le guste ajá a mí no me a mí no me si no me gusta mucho no ni siquiera la enseño pero la guardo ahí la tengo ahí yo te lo digo porque cuando cuando uno habla de la de la creatividad de lo que fluye de ti natural a veces hasta los tonos en cuando tú vas a cantar una canción que te salió a ti fluye de una manera diferente a cuando una persona dice toma canta esto o sea no es lo mismo a lo mejor también la letra aunque sea buena no necesariamente tú como que conecta con la letra es como que wow que canción más linda pero no necesariamente como que no me no te hace choque eso a ti no realmente hay muchas veces que me preguntan me dicen tú a mí hasta me da vergüenza realmente decir pero no ya no ya no me afecta tanto pero gracias a Dios que mi productor Ángel me muestra una canción yo le digo si no me gusta no me gusta ok puede ser un temazo si si no me si yo no conecto si no me exacto exacto yo digo está buena pero no 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 me gusta y si y si tengo que cambiar algo yo le digo que tal si hacemos esto que tal si le ponemos esto y él siempre gracias a Dios siempre ha sido muy abierto a lo no me impone ok y que eso es lo que tienes que hacer y esa es la canción y tú te sientes libre de poder full full realmente en ese sentido si si yo agradezco mucho que él si no te gusta para este disco si quitamos yo le dije no no como que no y la quitamos pero no es que son malas pero no no conecto y hay canciones que yo que tal si hacemos esto y le ponemos esto y él siempre ha sido muy muy libre conmigo por eso con él ¿cuántas canciones que tiene el disco? El Diablo tiene como como lugar de rompimiento tiene como 10 ¿y cuántas se hicieron? ¿cuántas se quedaron fuera? fuera ah no sé porque él me la manda así tal vez él tenía un bosquejo grande ahí no sé si él me mandó pero 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 que yo que yo haya como una una hubo una pero de los otros discos sí han habido canciones que no y no es que son malas no no pero por una eso siempre pasa o sea a veces uno entendería y hay muchas y es lo mejor que pasa eso cuando no pasa eso imagínate tú tener irte con la primera idea hay cosas que tú tienes que dejar la que como que haga su trabajo incluso hay canciones que a mí al principio no me gustan de otras personas y digo no me gustan y después como que le escucho tanto como que ah pero mira así está buena está bonita está chula ay mira que linda sí yo he tratado yo he aprendido antes yo escuchaba una canción pero me llevaba yo la escuchaba y ya pero yo aprendía para hacer una mejor conexión con la canción yo buscaba la letra de la canción y como que trataba de escucharla pero viendo la letra porque a veces hay muchas cosas que se te van y tú ni entiendes la canción lo que se te queda el coro el puente el puente pero ay que tú ni sabes lo que dices tú no sabes lo que te hagan tú no sabes ni de dónde vino ni de qué sentimiento tú no sabes nada de dónde salió y yo trato como para tener una mejor conexión y ciertamente a veces que yo la busco la dos digo está como que conmigo personalmente no me gustó no conecto pero hay otra que yo digo wow que increíble la estructura mira que linda letra mira muy buena la melodía está excelente el instrumental pero uno porque también tiene una vena musical y uno se conecta como que que yo creo que esa es la parte uno le busca como es que es como tú dices como uno es musical uno le busca la quinta pata a la música es como el que ve una película yo no me imagino a un director viendo la película yo hubiese hecho este a veces tú como que te desconcentra inconscientemente uno uno tiene un ojo crítico no para criticar pero es que te sale natural el el oído crítico del que hace música siempre está activo y no es que no es que uno te hay que déjame escuchar para ver vamos a ver si es verdad que esta canción que está pegada vamos a ver déjame sentarme a escuchar esa canción no como que tú te sientes a escucharla y tú dices está buena está bonita y no te ha pasado en un servicio que lleva un invitado y sin querer automático como que tú se te hace difícil conectar con la canción porque tú la batería como que te pasó como un huevo pero no es que uno está pendiente no yo sé porque a mí me pasa a veces me hace como que pues ahí sí pero eso pasa no es no es no es exacto no es intencionar ni que uno está pendiente a eso a veces yo no estoy ni siquiera escuchando la canción pero tu oído como que la selección dice va allá pero no es que esté ni siquiera pendiente yo estoy pendiente a escuchar a la persona si la invitaron es porque es una persona bien y dice ah mira está bonita y cosas pero tu oído identifica cosas que tú no estás pendiente a eso pero inconscientemente y no es que yo soy una persona que está pendiente a lo otro a los errores no pero que tan resistente tú eres a estar en un lugar y escuchar algo que tú no quieres escuchar de estar en un lugar por ejemplo sí hay veces porque yo he quitado canciones disfrutándolas y pongo otra y yo me digo tienes que tener problemas porque yo estoy a veces manejando y estoy cantando una canción y la cambio de la nada y la estoy cantando full y me la estoy gozando y yo pongo otra ¿y por qué? yo no sé oye lo que yo te digo a veces yo estoy en la iglesia es como el nivel de tolerancia de algo que tú no quieres escuchar por eso que oye razón papá hay veces hay un predicador yo no 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 compagino yo soy fuerte yo no ¿qué le estás diciendo? yo me voy yo soy fuerte si hay una música si yo siento en la mujer ok yo me quedo yo le doy su oportunidad hay veces que yo me quedo pero hay veces y Dios no no puedo no pero si yo me quedo por a veces por no es que a usted le falte respeto no 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 pero por respeto y eso hay gente que que uno a nosotros nos ve como como parámetro y solamente el hecho de que tú estés escuchando la música ellos tal vez se sienten apoyados si yo creo que con música no me pasa con música no me pasa yo me quedo tranquilo tal vez con predicador con predicador es más que con música hay veces que me dicen ¿qué es lo que el tipo está diciendo? como que no me cuadra pero con música si es porque es más pasable si está empezando hay muchas cosas que se entienden a veces hay a lo mejor no conectó con el público o está muy vamos como que se pone tú sabes hay cosas que a veces yo me enojo más con el público como que no le da la oportunidad tú ves que una gente viene y tú estás sentado ahí con la cara por lo menos parece por lo menos apoya sí porque no hay que que obligado ¿verdad? tampoco porque tampoco se debe sentir obligado pero a veces tú por lo menos dales la oportunidad y más si yo te digo vamos por lo menos por lo menos por lo menos hay esfuerzo hay esfuerzo hay gente que se queda así como que no hay nadie que nada está pasando se hace el esfuerzo pero tú has tenido público así fuerte 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 sí pero es más de atmósfera no la gente sino como la atmósfera pesada me ha pasado mucha que he tenido que forzar pero es más espiritual ok no porque la gente no quiera ver música porque yo he ido a muchos lugares que no me conocen no conocen nada pero cuando tú solamente tienes una canción conocida tú tienes que cantar obligado las otras que no se conocen y la gente está como que ah ok cuando es que viene lléname ah pues ay la muchacha y entonces se para pero yo yo le doy yo oro y yo yo trato de concentrarme más en adorar a Dios porque hay momentos que son espirituales y yo sé que concentrándome primero en Dios pero cuando tú ves que hay un ambiente pesado que tú tienes que intervenir decirle señores vamos a parar no vamos a adorar pero tú cuando tú tienes la necesidad de intervenir no porque porque a veces a mí no me gusta mandar tanto si que no sea muletilla porque a veces se convierte más en muletilla que en algo que tú estás sintiendo del momento ajá es más no me gusta eso yo trato de si la gente no está receptivo a lo que tú estás haciendo trato de déjame adorar y ellos que me vean y que se metan pero cuando tú tienes la necesidad de intervenir ya yo espero que Dios me diga ok intervenir para que se levante su mano porque a veces el levantar su mano para mí el levantar su mano no es que levanta su mano el levantar la mano para mí es tú poner atención porque a veces hay distracción a veces la gente está distraída mirando cualquier cosa pero cuando tú le dices levanta la mano no tanto que por molestarlo sino que yo siento la necesidad de decirle a la gente levanten su mano para que pongan atención pero no para que me pongan atención a mí sino para que pongan atención porque si no hay una conexión entre nosotros yo sé que es para Dios y Dios va a decir lo que yo estoy haciendo pero cuando tú eres líder que está dirigiendo la adoración y tú estás viendo que la gente está distraída vamos conectando para que Dios disciende para que podamos sentir la presencia de Dios porque la presencia de Dios siempre está yo siempre he dicho la presencia de Dios siempre está y está aquí ahora mismo pero nosotros estamos hablando y no estamos concentrados pero si nosotros nos concentramos ahora mismo nosotros podemos sentir la presencia de Dios hay lugares que si tú no estás conectado o sea si tú estás distraído en que el artista que va tu enfoque está en la gente no en Dios el artista que va no yo digo la gente a veces está pendiente que el artista que va yo vine a ver a fulano y cuando aquí viene fulano ella está adorando mucho desde la gente inconscientemente o consciente no sé va por la gente va por la gente y eso no está mal porque hay artistas que yo voy a un consciente y yo quiero ver a fulano voy a ver pero eso no quita que si se está adorando a Dios en un lugar tú vas a adorar a Dios yo voy a ver a un artista pero si se está adorando a Dios en un lugar vamos a adorar a Dios hasta que llegue quien sea que va a cantar entonces yo trato de que la gente ponga atención a lo que se está haciendo no a mí realmente sino a lo que se está haciendo que adoren a Dios primeramente levanten su mano para que tengan ¿cómo se dice? enfocado enfocado para que tengan enfocado y así y así puedan percibir la presencia de Dios que ya está en ese lugar ¿cómo tú te preparas? nosotros como predicadores yo tengo una rutina muy específica de ok yo hago esto después del mensaje lo repaso oro y después lo entrego hay un proceso para ti yo sé que tú eres súper tímida pero cuando llega ahí te da nervio pero después cuando estás te quita ¿verdad? pero ¿cómo? porque yo por ejemplo en el último concierto que yo tuve la dicha de estamos trabajando en conjunto con Ángel y compañía normalmente está la sesión de maquillaje pero después que se acaba después que te ponen el maquillaje después que ya tú tienes todo el atuendo por decirlo así ¿cómo tú preparas tu espíritu para salir? ¿cuál es ese proceso? ya no no de qué hora y leer la palabra no eso no es como ya me terminan de maquillar en una hora tengo que subir ¿qué tú haces? interiormente bueno ya estamos aquí no podemos echar para atrás no puedes salir corriendo estás aquí y tienes que resolver literalmente yo quiero salir corriendo pero preparo mi mente me preparo mentalmente ya tú no puedes hacer más nada tienes que subir ya tú estás ahí tienes que subir mentalmente me preparo a ver así mismo yo a veces cuando tú estás al borde de la escalera y ya que te tienen el micrófono ahí y tú mira la gente mira el intro ya empezó el intro y mi madre ya empezó el intro ¿ya? ¿ya? ya no hay más nada que hacer tienes que subir no puedes hacer más nada que subir de arriba y hacer lo que tienes que hacer obviamente es Dios pero en mi humanidad si no fuera por Dios yo no hice absolutamente nada porque no 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 me no no me siento como en la capacidad de de nada de eso que si no es Dios yo no lo haría en mi humanidad yo no haría nada de lo que yo hiciera tú lo haces si no es Dios definitivamente es Dios porque una no no quiero eso es yo la única la única que a mí me confirma que este llamado que yo tengo es de Dios es que yo no quiero yo no quiero es que es que no 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 me cabe como yo siempre le digo así pero ¿por qué me tengo que poner nerviosa? ¿por qué se me nubla la mente? ¿por qué me pongo muy nerviosa? pues no puedo yo no sé bregar con gente eso es demasiada gente como yo yo siempre desde el principio vivo peleando con eso desde que le quiero hablar a la gente y yo digo bueno lo único que yo quiero es que tu presencia vaya conmigo lo único lo único es que tu presencia no me quiero subir a adorar ahí y de que cantar porque si a cantar que yo voy a subir a un lugar no voy a mí no me gusta cantar yo amo adorar a Dios eso yo nunca voy a dejar de hacer pero no me gusta cantar a un lugar y que cantar yo si estuviera en el mundo no porque no no me gusta como le dicen el artitaje ok ahora una pregunta tú no crees también simultáneamente con eso porque ciertamente es bueno tener esa perspectiva de yo sé por qué yo lo hago yo no lo hago por ti que estás ahí mirándome con un celular en la cara que lo que quieres ves y yo entono pero el huirle a lo mejor a hacer entender que esto es lo que como tú me dijiste ya yo hice paz con Dios de que esto es lo que me toca ya yo no puedo estar buscando trabajo por otro lado yo muy esfuerzo en esto parte del conjunto a lo mejor va a ser como tener que enfrentar eso de que no tengo que prepararme para cuando me toque subir yo tengo que tengo ahora que lo que no me gusta lo que no haría si Dios no tuviera ahora yo tengo que buscar la manera de que me guste para crear mejores conexiones con la gente estar más pendiente del ambiente del lugar espérate yo me puedo caer por esa tarima ahí mira como está un poquito más si realmente yo me preparo trato de prepararme lo más que pueda como te dije ya estoy aquí no puedo hacer nada pero trato de prepararme de que Dios siempre esté conmigo no quiero hablar por hablar ha habido temporadas que yo estoy en los eventos y como cuando yo siento que estoy hablando mucho disparate yo digo estoy hablando mucho disparate tengo que leer tengo que orar y he orado y he leído tal vez pero tal vez no he puesto atención a lo que estoy haciendo o que se yo tengo que leer tengo que prepararme cuando yo sé estoy repitiendo o estoy repitiendo mucho lo mismo o estoy hablando mucho tengo que hablar con Dios ven acá porque yo te dije a ti que si tú no vas conmigo yo no voy a hacer esto ah cuando él me habló a mí a mi corazón no dije que profeta nadie a mí y él me lo dijo ah bueno esa es la segunda cosa por la que yo sé que esto es de Dios a mí él me lo dijo en mi habitación de una casa de familia que yo trabajaba fregando limpiando sin yo 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 estaba bien en mi trabajito lo único que no me dejaban ir a la iglesia pero yo me trancaba de madrugar me robaba el radito que al otro día siempre me decían que te lo vas a bañar y me echaba mi boche me trancaba ahí y me decía te voy a dar y yo ok te voy a llevar mucha gente muchas naciones así sí claro que sí pero si tu presencia no va conmigo no me llevo vas a cantar delante así mismo vas a cantar delante de mi lo dejé hasta 10 yo le canto pero si tú no estás conmigo no vas ahí yo voy pero si tú si tú no estás conmigo porque lo que tú me estás diciendo no va con lo que yo soy porque yo soy muy tímida no me gusta hablar no me gusta ni siquiera explicar la tarea de la escuela a mí no me gustaba explicarla no me la aprendía me la embotellaba y desde que la decía se me olvidaba y nada yo decía ok vamos vamos a organizarnos no punto por punto yo puedo hacer esto pero si si tu presencia no va conmigo de verdad siempre se lo dije él me habló a través de la palabra de Moisés me habló a través de la palabra de Abraham en Sancha me dijo deja tú tienes tu parentera que yo te voy a bendecir y yo sí pero si tú yo no yo Dios me resisto a hacer lo que yo estoy haciendo sin la presencia de Dios me resisto porque que no tiene sentido eso es hermoso porque no todo el mundo tiene ese pensamiento y más ahora que ahora yo entiendo por lo que estamos hablando ahorita de la fama de los contratos de lo que la gente anda buscando a veces lo último que piensa obviamente uno no sabe pero es lo que se puede percibir no cuando cantan sino cuando tú lo conoces en persona lo que se puede percibir que lo más importante es generar dinero y que lo conozcan más que ese vocabulario de no espérate yo no voy a hacer si Dios no está no es una buena como que eso en el vocabulario si yo estuviera haciendo esto por dinero yo lo hubiese dejado hace mucho porque realmente es difícil tú crecer yo dependo de Dios y Dios me dijo a mí que dependiera del ministerio y Dios me dijo a mí depende de mí y yo he pasado muchas situaciones de dinero y todo eso pero esto yo no lo voy a dejar hacer y que porque no me genere dinero yo puedo dejarlo de hacer por cualquier otra cosa pero no es que porque no me genera dinero pero yo si le digo al señor yo voy a hacer tu obra pero yo tengo tú me diste una familia me diste dos hijos yo tengo que darle leche y tengo que darle todo eso y a veces no aparece y eso sí a veces frustra pero eso no quiere decir que yo no lo haga por amor o sea el hecho de que yo cobre una ofrenda no quiere decir que yo no lo haga por amor exacto eso no tiene una cosa no tiene que ver con la otra yo hago esto por amor y todo eso pero de aquí el señor fue que me lo dijo si no yo digo yo no tengo problemas con un 8 a 5 yo me meto en mi trabajo y yo estoy ahí y canto cuando tú quieras que tú me abres la puerta pero de verdad de verdad yo a veces me frustro cuando necesito lo voy a lo voy a admitir no lo voy a negar pero esto yo no lo hago porque necesito dinero yo creo que eso es lo más hermoso saber de que la cosa que tú haces no la haces por el lente del dinero yo estoy muy de acuerdo con eso y yo entiendo trabajo yo entiendo todo eso yo no soy una persona que no maneja ese pero yo personalmente yo no tengo ningún yo no tengo una tarifa yo no tengo un compromiso financiero me pueden invitar donde sea yo no ando de que cuánta gente no me importa eso yo estoy muy consciente de eso porque yo desde antes de ellos siempre les decía cuando empecé en él decía el señor porque sabes que siempre aparecen que Dios te va a llevar que yo no sé antes Dios nada más llevaba a las naciones Dios no te lleva a ti a un pueblo cerca de tu casa nada más te lleva a las naciones y está bien y yo decía ok pero yo no quiero volver esto porque normalmente agenda llena yo no sé a mí personalmente yo no quisiera tener una agenda llena porque yo amo demasiado a mis hijas a mi familia y yo he estado yo he estado lejos de mi casa un mes y yo siento que el mundo me está devoronando porque ya verlo por videollamadas yo no a mí se me hace difícil que hay otros que no le paran a nada que tratan de hacer lo mejor que puedan yo trato también pero yo no me imagino digo una cosa que me voy me voy mañana bueno recientemente tuve un ching de esa medicina yo estaba en Panamá que fui a acompañar al don y llegué un lunes y el martes tenía que irme de vacaciones para Maryland y para mí eso fue como y lo mucho eso no es fácil entonces como como vivir así la vida entera yo no yo no lo elegiría y si lo hago lo haría realmente porque entiendo que hay una necesidad de llevar un mensaje muy específico pero sería muy calculador en no espérate ya demasiado día espérate no espérate se lleva un balance hay un balance porque hay a veces no es y no es necesario no no tu balance entre esposa madre y adoradora como tu lleva ese balance en la vida ahora mismo es fácil porque yo no tengo un ajendón pero pero tengo mi suegra que me ayuda que mi esposo es hijo único esas son sus dos niñas hembra ah no estamos exacto ya estamos ya estamos ahí más o menos tranquilos porque tengo mis hijas que tengo con quien dejarla no me gusta a veces me dicen porque tú no la llevas y eso realmente me gustaría pero no no me gusta tenerla como en ese trajín eso es las cosas que hace el café señor no me gustaría tenerla en ese trajín pero la última vez que la llevé a un evento a la grande me echó una botella de agua encima completica antes de subir a dorar y por qué sin querer me la echó arriba quiero agua mami y sin querer me echó la botella de agua encima en un enterizo marrón que le cae una gota de agua y se nota imagínate ¿qué tú hiciste? casualmente en esa iglesia donde yo fui que regularmente en ninguna iglesia hay secador de mano en el baño eléctrico de eso que hay en las plazas yo dije pues fue Dios que estamos cansados no o sea yo por más moderna que sea la iglesia nunca yo había visto eso en una iglesia lo más que hay es servilletas que se bajan automáticos pero nunca un secador y ahí me quitaron el enterizo y se lo pusieron a secar en 10 minutos se secó y yo ahí esperando en el inodoro había una persona cuando tú lo dejas pegado se queda pegado se calentó bien yo estaba ahí en mi inodoro esperando que me secara mi cosa y yo ahí y la gente diciéndome tráila tráila a tus hijas a mí me pasó a menos que tenga con quien dejarla que la cuide y el lugar dependiendo del lugar por ejemplo yo tuve que ir a un era un campamento y era de un día para otro y nos fuimos vámonos todos porque al otro día no íbamos a quedar ahí había una piscina al final no lo usamos pero había cancha para que la niña montara en bicicleta pero yo tenía que predicar la noche esa noche del viernes y esas mujeres se dieron una rega que Soiris se tuvo que ir a la habitación antes de que empezara porque estaban y siquiera había empezado a predicar no ellas se tuvieron que ir porque realmente ya era un poquito más de noche ya estaban dando sueños están en un lugar que no conocen una cama nueva un ambiente nuevo y uno yo no sé por qué uno tiende como a veces a uno se le hace difícil adaptar su lugar y uno quiere que los muchachos se adapten como que acuéntese ahí como que acuéntese ahí tú sabes lo difícil por hay gente que no va al baño sino en el inodoro de su casa yo le digo tiene que lo que hace para todos mira que yo yo he ido yo he ido yo he ido yo he ido a yo he ido a mucho tele y cosas pero como tu cama esa incómoda que tiene una varilla en la costilla como esa como que no hay yo creo que duerme más tranquilo de verdad de que tu casa es tu casa el sentimiento de casa yo creo y algo mental aunque tú duermes en el piso yo creo casi casi mira tú vas a un risol tú duraste tres días comiendo cosas que tú no comes en tu casa bebiendo cosas que tú no ves en tu casa bañándote en pisillas que tú no tienes en tu casa y de repente te levantas yo me quedé para mi casa no tiene sentido pero lo tiene porque cuando yo abro esas puertas yo digo ay como que y mi baño como que ay que si no hay una libertad puede ser la casa más incómoda del mundo si es tu casa es tu casa yo no sé por qué pero es como te dice y eso es algo que uno uno lo uno lo uno lo tiene diseñado y yo creo que si tú lugares tú lo pones así mismo como este es mi casa y tú te enamoras y tú trata de hacer cosas que sean como este es mi lugar por ejemplo yo este lugar yo amo este lugar antes de ser el estudio del podcast era mi mi oficina por eso todo lo que está aquí está muy relacionado algo algo que me gusta esa es mi nueva colección la traje yo ahora ellos son caricaturas que me gustan anime muchos de los que está aquí me representan entonces el lugar yo me sentía en casa porque yo no sé si tú eres así pero normalmente las mujeres cuando se casan tienen como normalmente se le entrega la decoración a las mujeres es como que todo lo que está en la casa que tenga que ver con decoración normalmente uno no se está involucrando en eso pero yo decía ok mi esposa que era un mueble blanco gracias a Dios ya no lo tenemos yo no lo soportaba los muebles porque entonces se ensuciaban de nada y no que no pueden subir y no son los muebles la famosa sala de estar que no puede estar nadie la sala de estar donde no se puede estar donde no se puede estar entonces la casa como que había cosas que eran lindas pero yo no decía tú no te identificabas yo no me identificaba con eso hay mujeres incluso que decoran de rosado con florecitas como que nada más ven ellas solas como que nada más ven ellas solas vete a la casa de Barbie para otro lado no yo siempre lo he visto como raro eso como tú vas a decorar tu casa donde tú vives con tu marido de rosado o la habitación de rosado con mariposas florecitas no tiene que ser algo neutro y obviamente hay un hombre que no le para nada pero yo sé que dentro de ello hay cosas que no por ejemplo yo sé que hay cosas extremas a mí me gusta el negro se puede ver por la pared y cuando yo era muchacho habían dos cosas que yo decía tú sabes lo heavy que se ve una casa negra entera o una casa roja entera y tú sabes lo lindo que se ve una casa en el de esos que hacen como los bosques así negrecita hermosa negro con árbol con el verde se ve hermoso pero yo sé que yo no puedo de un apartamento no lo puedo pintar de negro pero si fuera una casa es como que trata de que tu espacio el tuyo sea una casa para ti y que tenga cosas que te represente para que tú te sientas más cómodo como un hogar no es una casa un hogar que es como diferente el hogar que la casa pero yo yo sí soy soy fiel admiradora de la casa pregúntate si quiere café ese pregúntate si quiere dinero me dice cómo pero más a lo más no porque él no va a subir él no va a subir que es lo que tú quieres no se tiene que más a más porque está como clarito está todo abajo no para que no sube eso sí ajá más a lo más para que pero si tú lo más a más no va a causar otro efecto sí el café se fermenta más oh wow está pasando palabras grandes el agua toma el como sí porque ahí ya tú lo acabas de echar no sabe a café va a saber a agüita no porque tenía creo yo tres minutos normalmente son tres minutos pruébalo tú me dices ok yo soy muy está caliente hay azúcar gracias porque la otra vez me dieron sin azúcar pero estaba ahí tú dijiste que yo lo voy a intentar bueno tú lo voy a intentar no me mira déjame decirte lo de la casa yo soy muy muy casera muy casera realmente soy muy casera bastante yo yo eso de los viajes y cosas me me incomoda más porque yo soy muy casera desde pequeña yo nunca soñé con boda yo nunca soñé de casarme de tener tres hijos yo siempre soñé estoy felizmente casada realmente pero yo siempre soñé con mi casa una casa bonita donde yo pueda estar donde yo llegue de la calle y subir los pies eso sí siempre ese siempre ha sido mi objetivo ok mi casa mía porque yo vivo tú tienes una casa tú tienes una casa tú tienes una casa de tu sueño tu casa pero yo quiero mi casa siempre ha sido mi sueño de pequeña tú tienes más o menos un diseño de cómo tú quieres ser tu casa siempre lo cambio pero pero de que sea muy 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 yo yo soy muy de mata muy cálida muy ahora mismo donde yo vivo es pequeño y estoy decorando como un apartamento neoyorquino con ladrillos muy lindo luces discos amarillas discos viniles discos de viniles esas cosas pero en mi casa grande grande yo yo quisiera algo más cálido más cálido y Yanni le gusta ese estilo también o él aguanta lo que le den lo único que no nunca voy a poner que rosado en una casa no hay colores neutros ni verde con mamey pero hay gente que se pone creativa con los colores yo conozco gente que son creativas y los colores son lindos creativos pero estos se ponen creativos pero una combinación creativo como tú puedes decir que es rojo con mamey rojo con mamey no así no no yo a mi me gusta mucho el bojo cosas antiguas lo clásico mira aquí lo color que está aquí mucho vintage a mi me gusta este color este espacio se parece mucho a mi esta oficina se parece mucho a mi porque a mi me gusta lo vintage ese ese tocadisco la mata eso allá arriba eso tubo eso me encanta que no no son de que como se llama no son reales no son reales son reales que no son ficticios es una tubería de verdad es una tubería de verdad y dale gracias a dios que no ha salido el agua no en el con riquijel casi al terminal estamos hablando de un baño de baño de arriba no es un baño ella me explicó es la cocina no es igualito que este ese es el cuarto servicio pero entonces es la zona de lavado ellos normalmente no lo usan ellos lo usan para lavar entonces cuando van cuando lavan a esta hora quien va a estar lavando a veces lavan tarde no se si que no te ha pasado tienes que irte rápido ah si tengo los pantis sucios no el que trabaja todo el día a esta hora hay que hacer sus cosas si pero este este espacio ya ah ok este espacio se parece mucho mucho a mi y me gusta si a mi me gusta mucho el negro si yo tuviera una oficina yo yo te mando los planos yo diseñé todo yo te traigo tu vinilo ah si te voy a poner mi contrato para contratación yo te traigo tu cosa de vinilo un intercambio esa es la palabra la palabra de la esa es la palabra yo creo que Joseph esa es la palabra de esta época no la palabra de esta época se llama normalizar todo ahora hay que normalizar normalizarlo no ahora la gente quiere normalizarlo todo normalizamos el bajo normalicemos los pelos normalicemos la barba normalicemos no hay cosas que yo entiendo normalicemos el llorar ok te voy a hacer una pregunta a ti te gusta mucho el maquillaje o tu prefieres estar natural natural porque yo te 100% exacto yo no me creo yo amo los lugares donde yo tengo que ir y no me tengo que maquillar dale ahí lo amo dale cada vez que yo voy a un lugar que me invitan y yo pienso tengo que peinarme tengo que peinarme y maquillarme y yo lo puedo por eso es que esta vida yo no la aguanto porque es que yo siempre tengo que estar maquillada y peinada y yo lo puedo pero ¿quién fue que yo? yo conocí una persona que era así como auténtica en el sentido de que yo lo hago consciente no obligado pero es como que defiende su derecho a no no tener que tener eso yo defiendo mi derecho a no hacerlo pero me adapto si es como porque no es que ella lo hace de manera como como ruda como que no es como con ella misma como que no a mi no me importa que diga la gente no me importa a mi no me importa lo que diga la gente y y ahora mismo el el no usar maquillaje para mí porque hay mucha gente que dice como que como que no tú tienes que maquillarte y todo eso porque eso porque tú no puedes ser descuidada y yo yo déjeme así porque el señor me liberó cuando yo estaba chiquita mi mamá me decía te vas a poner vieja temprano porque yo como yo tenía bajo autoestima yo entendía que yo me veía bonita maquillada entonces yo iba al colmado a comprar una sopita y me ponía un lápiz de mi mamá y me ponía de que maquillaje y un polvo para ir al colmado pero exacto pero era porque yo no me sentía bonita entonces mi autoestima Dios me la restauró y ahora es un logro para mí el yo decir voy a un lugar y no me voy a maquillar para mí es un logro más que más que no lo quiero hacer sino que ya no tengo como esa preocupación me siento bonita con maquillaje sin maquillaje yo soy pro natural pro natural y también tratar de educar en cierta manera de más a las mujeres porque obviamente los hombres nosotros no nos maquillamos en su gran mayoría entonces yo siempre ayer estaba hablando yo de eso yo decía mira los hombres no se maquillan y en muchos de los casos a veces tienen hasta la piel más mejor mejor que una mujer que vive maquillándose yo vi una foto de modelos que son se tienen que llevar un maquillaje muy estricto muchas veces y su cara cuando no lo tienen se ve deteriorada porque el maquillaje a la larga te va a causar un efecto hace daño cuando no se cuida exacto y como que trata de hacer paz contigo yo puedo entender ciertos ciertas cositas que no altere porque a veces tú te metes y como que te transformas en otras personas a mi hermana le hicieron una cosa de la boda le mandaron una foto y dije esa no eres tú porque el maquillaje era muy ok yo he visto maquillaje que cambian transforman a la gente incluso en estos días me hice una foto y me hicieron un photoshop y todo el mundo dice wow que linda pero tú estás linda tú estás linda tú estás linda pero yo dije está bonita pero esa esa no se parece a mi o sea esa no soy te la voy a enseñar ahorita le pones la nariz más fin yo digo pero que el estándar de belleza que se ha creado es como a veces está muy lejos de quien tú eres yo no soy eso yo pongo esa foto y pongo una normal incluso con maquillaje y no y está muy divorciado a mí entonces yo yo trato de que si me van a a photoshopear una foto normal yo dije sí tú la puedes hacer un par de arreglitos pero no no cambia lo que yo soy porque yo no tengo esa nariz así exacto y no me molesta no me molesta o sea no me molesta yo hay fotos que yo no las subo porque no me gusta no está bonita no la encuentro bonita pero no porque no porque yo sea sea fea sino porque no está chula no 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 está chula tú tenías cuando tú creciste tú tenías una parte de tu cuerpo que no te gustara sí ¿cuál? todo completica yo de los pies a la cabeza no me gustaba nada bueno eso era porque tú tenías bajo tu estima claro pero ahora yo amo todo 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 yo amo todo hasta lo que no le gusta a nadie a mí yo tenía un problema con los dedos de los pies porque yo tengo bueno tú puedes ver mi mano mira tú ves que ese dedo va para allá así y ese va para allá y el dedo va para acá ya veo entonces yo tengo el dedo gordo este dedo le lleva mucho y el de este lado el de este lado le lleva un chin pero el de este lado el derecho le lleva un poquito más ok entonces cuando yo veía los pies así como yo decía yo duré mucho y te mandaba con media yo no me quitaba una media ni matado y por eso entonces me salía me salían hongos porque yo estaba siempre húmedo porque siempre tenía zapatos siempre tenía zapatos siempre tenía una media siempre tenía algo pero era que no me gustaba entonces me dejé crecer la uña una vez fui a hacerme un un pedicure eh y me lo pusieron que yo lo vi dije no espérate ve la acusa ¿dónde fue que yo hice más paz todavía? porque normalmente hay muchas mujeres que hay ahí yo por lo menos tan más lindo que eso ya tuve hay mujeres que tienen los pies y yo dije pero acá yo me estoy complicando mi existencia y mira que mucha gente puede decir pero ella usa extensiones ella no se ama yo no a mí me gusta a mí me gusta sin extensiones pero me gusta más con extensiones me gusta mucho más con extensiones ahora si gracias a Dios bueno no gracias a Dios porque uno se ha ido acostumbrando en el tiempo porque antes eran unos peinados específicos y yo me imagino que una persona de ese tiempo se sentiría linda si tiene todas las cuestiones como ella los nidos de pájaros esos peinados raros pero ese era el estándar porque yo veo fotos yo vi una foto de República Dominicana como cerca del era un puente que estaban como inaugurando y ahí estaba todo el mundo con gorro porque antes usaban mucho gorro eso era como algo muy fino todo el mundo con un gorro ok ahora vivimos en una época como que hay hay más variedad antes tu vivías una foto y era como que todo el mundo era igualito yo no sé si era que iban a tirar una foto a un lugar muy específico y había como que ese era el grupo de personas o era que realmente todo el mundo porque antes los trajes no eran de gente con dinero todo el mundo tenía un traje yo vi fotos bueno supuestamente ellos le llaman te lo voy a enviar para que tú veas se llama el primer video que se grabó y tú ve la gente yo veo muchos documentales yo te voy a mandar una página que se llama me gustan me gustan los libros históricos y los documentales esta página te va a gustar ok tú a ver se llama story no me ve si no me ve story wow no la encuentro yo te la había enviado me lo mandé porque ahí hay cosas de historia por ejemplo tú sabías que la estatua de la libertad fue un regalo de Francia y Estados Unidos y no tenía ese color cosas así cosas súper viejas wow mira yo no sabía eso me encanta o fotos de por ejemplo en medio de una guerra una familia estaba celebrando su boda y es como bueno lo que estaban hablando cuando tú te acostumbras a algo tú no dejas de ser feliz aunque el mundo se esté desbaratando y tú ves la casa toda destrozada pero ella estaba muy feliz que iba para su boda y eso fue en el 1600 y muy 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 interesante cada post como que te hace entender un poquito más tu presente cuando tú como que no estás tan desconectado de todo lo que pasó porque mucha gente pelearon crearon para que tú y yo hoy estuviéramos aquí sentados bajo aire yendo café en prensa y cosas pero antes no era así y como que me gusta ver eso una cosa me llamó mucho la atención era que antes había un trabajo que la gente eran el despertador humano o sea había gente que se le pagaba para despertar a la gente y ellos iban con un palo alto o con un calimete como con semillita y yo le disparaba la semillita a los que tal y era porque eso fue la revolución la revolución revolución de industrial industrial entonces para mantener a los empleados de que se levantara temprano para ir a las fábricas ellos contrataban personas que levantaran entonces iban por una calle pero mira lo interesante ese trabajo duró más de 20 años o sea por más de 20 años eso era un trabajo y la gente lo hacía ¿cuándo se quitó? cuando se inventó el despertador entonces así mientras más pase el tiempo más nos van quitando y yo creo que a nosotros nos han quitado demasiado yo creo que cosas sencillas de la vida tú tienes que permanecer haciéndolas porque ya en Estados Unidos tú echas tu propia gasolina aquí tenemos una persona que te echa la gasolina la compra cosas sencillas hermano hágala usted son cosas sencillas a veces a veces para uno mantenerse como a veces está vivo o mantenerse hay cosas que tienes que hacerlas tú en la realidad como que hay cosas que hay que de verdad seguir haciéndolas si hay que seguir haciéndolas yo no soy de que a mí hay que hacérmelo todo al contrario no me haga todo a mí no como se dice industrializarlo todo si si ahora mismo todo es como muy automático y se está perdiendo a veces como tal la gracia de hacer las cosas yo soy muy a ver diga medoña pero parece que estoy entrando en esa edad pero yo soy muy de hacer las cosas muy mano de obra muy es que eso trabaja algo en tu cerebro como cuando tú estás haciendo algo por eso yo no soy muy fanático de lo escudero a mí me gusta llevar mi asunto yo como que me estoy encargando cosas que yo pueda hacer porque siento que me están como limitando porque yo quiero dejar de hacer eso digo que yo no entendía de que las las nanas de hoy día la mamá y el papá están ahí no es que no están ahí pero tienen una persona digo ok está bien ese es tu estilo de vida yo quiero cambiar el empam para mi niño yo yo quiero cargarlo y moverlo de una silla yo lo quiero cargar yo eso son conexiones que tú no puedes perder porque si no tu hijo es como que se lo estuviera criando otra persona en conjunto contigo pero tú está ahí si no es necesario no es necesario yo fui una vez a una plaza aquí y había un cumpleaños pero yo me sentía mal o sea por lo que estaba viendo yo no pensé nunca que iba a haber algo así y era era un cumpleaños de un niño pero entonces todas las madres estaban sentadas en otro lado y todas las nanas estaban con los niños como en el cumpleaños yo decía pero Priedo ¿y cómo así? o sea me causó como un impacto como que wow ustedes están ahí en Chercha y los hijos de ustedes jugando con las nanas en el cumpleaños como ahí yo vi el bizcocho obviamente había un cumpleaños pero yo digo eso es como insólito o sea que tú llegas a un nivel que tú entiendas de que no, no mientras más me quiten tengo chofer que hasta los tiempos de ocio o los momentos de tu jugada con tus hijos tiene que ser no necesaria porque eso te desconecta o sea tú estás criando un ser humano con emociones con conexiones y qué mal sería que lo único que tu hijo se acuerde de ti es que tú estás así sí, sí fulana atiéndemelo ahí como que esa sea la vida que tú decidas para tus hijos eso es lo que él va a ver los niños aprenden viéndote por eso yo trato de cuando hay que hacer algo físico como hice una tarea yo dejo el celular ella a veces me vea con el teléfono y se pone con la tarea y cuando ella me ve con un libro ella no sabía y ella buscaba un libro y empezaba a bojearlo así claro y yo la miraba y yo mira eso me trabajó mucho realmente cuando ella me veía haciendo cualquier cosa ella lo quería hacer de alguna vez yo estoy tratando de sacar un poco el teléfono y que ella me vea porque yo tengo muchos libros ahí pero ahora uno no uno no tiene mucho tiempo de yo sentarme pero cada vez que puedo siempre trato de hacerlo realmente porque ellos son muy visuales si hay que buscar la manera de de alimentarle lo que ahora mismo en el mundo cada día se va perdiendo es nuestro trabajo de tratar de llenar esos vacíos siendo siendo intencional si yo no fuera si yo yo realmente no me gustan mucho las redes ni nada de eso yo uso redes por el ministerio entonces si yo no estuviera bregando con música porque ahora mismo es necesario si no creo que yo ni tuviera redes sociales no 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 sé como que no y tú sabías que yo estaba analizando que hay millones de gente que no tienen redes sociales porque una vez entendería que tú publicas y no es que sea malo eso lo vio el mundo entero no es que sea malo ni nada sino como que no no yo digo que a veces uno llega a pensar como que el mundo entero como que si tú no lo haces tú no yo estaba chequeando creo que Instagram tiene uno punto y pico de billones de usuarios el mundo tiene mucho más de ahí eso como es algo muy mínimo al mundo entero yo me sorprendí de personas que no tienen Whatsapp nunca ni saben lo que es yo conozco mucha gente y en estos días quería mandar como una información a alguien y ella me dice ah no yo no tengo Whatsapp hay gente que en Sudamérica usa más Facebook no tienen Instagram es algo así entonces tú dices gracias cada quien como que se enamora de algo por eso no te no te hacen ni que tú estás ni que muy adelante o atrás es que si tú no quieres no lo quieres no yo yo particularmente esa esa lo hago realmente porque es necesario y cuando no lo hago me lo exigen porque tengo que llevar un movimiento pero si fuera por mí no no voy a llegar como con eso no creo que tenga la capacidad no es fácil para yo estar siempre pendiente de eso yo porque hago un trabajo y tal vez tengo contenido pero y voy si voy a hacer algún papeleo como visa y cosas así y ahora eso lo ven exacto y hay que publicar obligado si tú quieres ese tipo de trámite hasta para eso pero si no dio no yo estoy pero que una doña ¿verdad que sí? yo estoy casi en la línea de doñez un espíritu de doña no pero está bien está bien pero mi llami de verdad que gracias por estar aquí conmigo de verdad que me la paso siempre genial para nosotros porque hacer aunque sea viernes de yamilca si te digo algo yo estoy yo estoy de acuerdo con eso me saca la mitad para la próxima te vas con el café negrecito está bueno ese está muy bueno gracias ah tío ese es uno nuevo que me trajeron de Colombia se llama se llama I love coffee oye entonces si era la bolsa una bolsa negra porque David el pianista de la iglesia me regaló un Juan Valdés es muy bueno pero me da un sueño pero yo no me lo puedo beber por la mañana yo lo cambié porque yo vivo cerca de mi suegra y mi suegro es que lo hace el de la mañana mi suegro lo hace y yo bajo y bebemos los dos juntos entonces a él se le acabó y está usando el mío y te da sueño me da un sueño yo lo cambié le compré un santo domingo le dice tenga paga ese que yo me bebo este por la noche no mira ese me paso el día a poco yo te lo voy a enseñar ahora Emma te voy a dar una parte del café porque huele huele riquísimo es buenísimo yo tengo muchos diferentes cafés ese es el santo domingo el Juan Valdés que me lo regalaron ahora que nunca lo había probado fui a Colombia estos días no tuve tiempo de comprar ni nada fui a Costa Rica y tampoco tuve tiempo de comprar hay uno que dice 1920 o 1820 y está mucho diferente mucho hay otra que tiene diferente ese es muy bueno espérate un poco que te lo lleve está muy bueno ese está muy rico ese está muy rico no sé no sé de cuál es tío se llama The Kyle Love Coffee es negro se parece a ti es vintage se parece a ti yo no lo pongo aquí porque es grande porque yo lo pongo ahí es como que parte de la decoración sí porque el empaque es negro y tiene el corazón no tú te lo voy a enseñar chulísimo ah pero después quieren que tú le des puede ser a ellos que tienen que darte a ti por la promoción yo lo voy a llamar claro que sí vamos a ponerlo de acuerdo y eso y eso esa cosa tú tienes que ponerlo aquí si yo estaba bien como es reciente llegó reciente aquí ay Dios que ah sí es una cámara vieja yo tengo una es una cámara vieja pero ya se la cogió y me la he trayado no una de esas sino una una Fujifilm ajá de instantánea no una Fujifilm pero normal no es instantánea es normal es media digital esa instantánea pero esa de la vieja esa realmente yo me la encontré aquí cuando nosotros nos mudamos allá abajo en el storage que chulo si esa parece que es de ese tiempo esa no es de que de las nueve yo me he ido a África ay yo tengo eso yo investigué ah sí estos son los que más me han cambiado la vida a mí o sea no es que aquellos no son buenos pero estos libros son ahí está la biblia de The Message que me encanta yo compré uno que se llama La loca de la casa tú ese va con la doñita dentro de ti sí la loca yo dije pero es para escritores pero yo dije esa cosa es interesante porque yo siempre he sido la loca de la casa es como cuando tú eres el diferente de la casa ok ¿de quién lo escribió ese libro? no me acuerdo lo voy a buscar no es una no una escritora no me importa tal vez reconocida en su área pero no exacto exacto pero yo yo leía mucho a Paulo Coelho cuando estaba en el claro tiene mucho tiene mucho libro y yo Maxwell después que me convertí no lo puedo leer bueno mi Yami thank you thank you de verdad de corazón y vamos a tener que hacer eso los bienes de Yami vamos a tener no vamos a hacer algo vamos a hacer algo yo no hablo pero digo no me gusta hablar pero cuando que oye que no le gusta hablar familia hasta aquí llegamos ay Dios bendiga todo este completamente yo gracias Yami de nuevo gracias se soltó la doña no eso no es nada siéntete libre tú no le paso libre aquí no estamos aquí la cámara está aquí porque estamos grabando si no lo mismo pero nada love you very much igualmente los amo bye